Bien, Estela, ¿por qué quisieras trabajar en Play Tank Go? Era tan mágico cuando jugaba de niña. Podía ir del suelo de mi habitación a cualquier lugar del mundo. Era un sentimiento genial. Y poder trabajar en una fábrica de juguetes, donde puedo darle a los niños esa misma experiencia, ese sentimiento también es genial. Pero a veces desearía, desearía poder volver. Volver a ser una niña, digo. Y es raro porque los adultos son niños, pero más viejos. No creo que nadie en serio se sienta como un adulto, pero tu cuerpo envejece y envejece y luego mueres. Uf. Simplemente los cuerpos no pueden ser jóvenes por siempre. Pero escúchame, algunos árboles son capaces de mantenerse vivos mucho más tiempo que una persona. Es decir, que los humanos más viejos son aún más jóvenes que ellos. Así que supongo que todos somos jóvenes comparados con algo. ¿Cierto? Ok, creo que nos fuimos de tema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!